y por ahí he visto algunos 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 en algunos medios algunos canales que esta es la última hora con perdón de ciertas personas con el mayor respeto que andan diciendo escuchen esto que andan diciendo con una gran elocuencia con muy correcto pero andan diciendo aquí les traigo la causa por la cual canelo ahora por la cual canelo álvarez va a pelear con calo smith les digo el secretico el secretico es que se los voy a decir que canelo que calo smith tuvo muchos problemas cuando hizo la pelea con john rider para hacer el peso y por eso y por eso una pelea de hace año y pico es que canelo va a usar esta estrategia bien no hay que ser canelo para saber que ese hombre es un hombre que tiene tendencia a pesar 200 libras de pero él 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 el boxeador hace está en súper mediano él no ha dicho como navarrete me voy a hacer la otra categoría porque ya estoy creciendo no 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 es lo que dijo fue no hace ni tres semanas ni dos semanas soy lo ratificó soy el mejor boxeador del mundo en ciento sesenta y ocho y entonces entonces si esto es así sí 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 es así sí esa estrategia viene desde la pelea de raider cada uno a mí no ha hecho más ninguna pelea por eso es cuántos boxeadores no han tenido que tener el mismo oye monta davy cuántos boxeadores no han tenido han pasado sus sacrificios han tenido su sacrificio su trabajo para hacer un peso pero son nadie son de esa división después se restablece pero eso puede ser el hizo la 168 con un writer la hizo el peleo como súper mediano con yo writer pero entonces eso no sé con el mayor respeto a veces a veces no creen en la en algunos comentarios tan elocuentes tan bonito eso no es una justificación eso no es una justificación para decir que esto es una ventaja de hace un año una pelea de hace un año quiere que le vuelva a poner la página para que la vea todo el mundo otra vez la vaina ustedes pueden acceso tienen acceso a esa página campeones mundiales oficiales división por división para que vean ya se las puse hace un ratito para que vean ahí a calo es mi súper campeón de los súper medianos y de la revista 168 y busque la entrevista de calo es mi donde decía que él es el mejor semi súper mediano del mundo entonces sí sí miren yo le voy a hacer sincero si es cierto que esto es una estrategia escuchen esto si es cierto que esto es una estrategia porque desde yo raider hace año y pico ya pasó el año ya él tuvo sus problemas para hacer el peso entonces dije de acuerdo a estos comentarios y de acuerdo a estas afirmaciones y a estas suposiciones entonces el propio eddie herr uno de los mejores promotores del mundo uno de los más poderosos y más inteligentes que pienso que proteja a sus boxeadores por supuesto entonces el propio edder es cómplice de canelo álvarez si yo voy a basar en estos criterios entonces eddie herr que es el incitador de esta pelea es quien quiere esta pelea y la está mencionando de hace un año y puse el otro día ejemplos entonces eddie herr es cómplice de canelo álvarez esa es la idea más absurda porque imagínense que eddie herr sepa esté seguro de que canelo álvarez de que calo es mi su boxeador una de sus principales boxeadores no va a ser el peso no va a ser pero no importa vamos a firmar la pelea aunque no haga el peso aunque sea un escándalo no importa eddie herr tan cerca de galo smith una gente de trabajador la disciplina tiene sus cosas buscando siempre su billete todo eso su cuenta pero como si usted me está diciendo si eddie herr observó a galo smith que no hizo el peso contra john rider en aquel que tuvo problemas perdón para hacer el peso y se sacrificó demasiado él tiene que saber como promotor que para esta pelea entonces para qué va a estar buscando la pelea desde hace rato señores que eso no tiene sentido a veces esos son los comentarios que crean polémica y usted tiene razón y no que la tienes el otro que sé porque viene uno en lo último que dijo el último que dijo algo es verdad viene otro detrás de ese dijo otra cosa el último el último es verdad y viene otro es verdad no 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 si yo raíces y la pelea con john rider el turco es posible que si eso no lo estoy negando pero eso no tiene que ver con la pelea de canelo es que es que la es que lo que lo que estamos viendo es otra cosa lo que estamos viendo es que eddie herr le repito por mi enésima vez eddie herr es el promotor el incitador de esta pelea desde hace rato no es no es cómplice de canelo vamos a lanzarle a todos mis a canelo que se va a deshidratar y es lo mismo que estamos cayendo en lo mismo de otras veces esto de lo del peso tiene su pro y su contra tiene su es relativo cuando un boxeador usted es fanático de un boxeador y ese boxeador tiene es muy grande para un peso pero si hay pero si hay en ese peso y cuando pierde no porque tuvo que sacrificarse y si usted es fanático del otro boxeador y el otro boxeador perdió no porque perdió con uno más grande cuando se hidrató se hidrató y se nunca nos vamos a poner de acuerdo estamos adelantando una cosa estamos en la fantasía estamos en lo subjetivo lo objetivo es que él es un súper mediano que va a pelear por obra y gracia de que él quiere y que quiere diger la pelea de Carlos Smith todo el mundo la quería ya está la pelea de Carlos Smith no se avisó antes por todos los problemas que hubo se avisó ahora siempre que se hubiera avisado hubieran generado estos problemas que si el peso que se avisaste en 30 días es lo mismo señores